Muy bien, estimados amigos de Canal 4, Tradición en Deporte. Estamos en vivo desde el Monumental Estadio Cusatlán, cuando son en todo el territorio centroamericano, las 11 de la mañana con 28 minutos, todo listo, va a comenzar este partido número 19 de la hexagonal final de la Confederación Norte Centroamericana y el Caribe de Fútbol con CACAF, rumbo a la Copa del Mundo, Francia 1998. El señor Mario Escobar López de Guatemala está listo para indicar que el partido comenzará. Esta tarde en Salvador se juega una carta importante frente a la selección de Canadá, que virtualmente está eliminada, pero que también puede complicar, así como están las cosas, en esta eliminatoria mundialista, todo listo. Los jueces de línea, a la altura del último zaguero de cada equipo, el público ha comenzado también a meterle ruido, ambiente, respaldo, ánimo, fortaleza y el deseo de buena suerte a la selección nacional. Comenzó el partido, Eugenio. Ha arrancado este partido rumbo a Francia 1998, y como salvadoreño, impresionado, pero al mismo tiempo orgulloso. La gente en el Cuscatlán no cantó el himno, lo gritó con alma, corazón y vida. Así queremos que juegue la selección. Bienvenidos, Canal 4, en la eliminatoria a la próxima Copa Mundial. Toca Canadá. Debemos ganar, únicamente ganar no sirve, esta mañana y tarde, aquí en el estadio Cuscatlán. Atención al equipo canadiense, que es un cuadro peligrosísimo históricamente, nos ha complicado siempre. Roberto Guadalupe Martínez en la recuperación de la pelota. Hay una falta que indica el árbitro guatemalteco Mario Escobar. Tercer partido en esta eliminatoria, rumbo a la Copa del Mundo Francia 1998. Hasta el momento nada más ha amonestado a cuatro jugadores. No ha expulsado a ninguno, no ha tenido problemas. Ha llevado muy bien su trabajo, le decíamos, la mejor de la suerte. Segundo árbitro centroamericano que nos colocan, después de haber contado con el trabajo de árbitros suramericanos. Iba hacia frente, jugador de Canadá. Falta que marque el árbitro. Se equivocó el señor Mario Escobar. Apareció excelente la barrida de Sergio Valencia. La pelota salió rebotada, ya reclama Mauricio Cienfuegos. Se la había sacado bien. Y en la anterior incluso cuando Roberto Martínez va hacia el frente, recibe carga y se molestó muchísimo. Atención. Tiro libre, peligrosísimo, a favor de Canadá sobre el arranque del partido. Ahora sí se quita Cienfuegos. Da algunas indicaciones el árbitro de Guatemala, a Mario Escobar. Va a llamar a la selección más atrás. Hay que ir un paso, dos pasos. Tres que da Alexander Amaya del Cid. Va a cobrar la selección visitante. Ahí está Carlos Corazín. Está también Frank Yalov frente a la pelota. Estiro libre, peligroso en favor del conjunto norteamericano. Le van a dejar para Yalov. Responde la barrera sin pulsa el negro José Roberto Hernández. Rápida conquista nuevamente del conjunto canadiense. Cambiado con Jan Fraser. Cuidado con el centro. Cuidado con el centro. Lo hace a media altura. Apareció muy bien Amaya del Cid. Complemento de Cienfuegos y corrida rápida de Ronald Osvaldo Cerrito. Contactando con Nidelson Silva de Melo que luce un nuevo look. Se pintó el pelo. Lo había prometido para contra Costa Rica. No fue posible. Ahora sí tiene pintada la bandera en su cabello. Atención porque la sombra de Nidelson Silva de Melo es Randy Samuel. Uno de los mejores centrales que existen en el área de CONCACAF. Ya anuló a Raúl Díaz Arce. Hoy tiene que ir sobre Nenei. La tiene Cienfuegos. Que tiene que ser importante en este partido. La pelota abajo. Prohibida levantarla. Ahí la tiene Nenei. Otra vez. Tocando abajo la selección nacional. Cerrito. Bien. Tocándole a Canadá en la cancha. El público se anima. Se la robaron a Cienfuegos. La tiene el equipo canadiense. Por cierto, ayer por la tarde, el técnico Milovan Llorich. Sobre la cancha, dos pulgadas. Y dijo, a volar. La que era media pulgada. La pelota tiene que circular por bajo y rápido. Llega Díaz Arce. Atención. Aquí está el hombre del DC United. Raúl Ignacio Díaz Arce. El apoyo atrás con William Alexander Renderos. La ciudadeta sería importante en su nueva función. Lateralizó. Abrió perfectamente. Con Rona Losguardo Cerritos. Que saca el disparo. Balón que se va. Desviado de la portería de Craig Forrest. Pero es nuestra primera llegada. Y eso es importante. El tiro salió totalmente desviado. Pero el público aplaude. Aquí están. Confirmamos. García, Visevich, Martínez, Valencia. Hacen fuego. Renderos. Amaya Hernández. Cerritos de Melo. Y Raúl Ignacio Díaz Arce. Así está parada. La selección azul y blanco. Sobre la cancha. Atención. Canadá. Forrest. Frank Yalov. Fraser. Randy Samuel. Watson. Carlo Corazín. Aguiar. De Santis. Pequisólido. Kossel. Y Alex Bumburi. Roberto Hernández va a la marca sobre Bumburi. Ya lo escuchó usted. Por parte del técnico Milovan Llorich. Dos cambios de última hora. O de infección estomacal. Fuertes temperaturas dejaron fuera a Álvaro Misael Alfaro. Y está Raúl García en la portería del equipo nacional. Cárcamo tampoco aparece. Y sí, Sergio Valencia. El disparo potente por parte de Frank Yalov. Y apareció el Superman Raúl Antonio García. El hombre del que hablábamos. El héroe del Ricardo Zapriza. Se va desviando por primera vez al tiro de esquina en favor del conjunto canadiense. Remate potente. Justo sobre poste derecho. Aparece Raúl García. Y se gana también el aplauso del público. Va a cobrar Canadá. Ojo, que es una amenaza cada tiro de esquina a sufrir. Ahí está Pesquisólido. El centro. Raúl va bien arriba. E incluso soportó la presencia de Randy Samuel que lo hundió. Fue hasta el fondo de su portería. Pero Raúl fue bien arriba. Definitivamente puede ser peligroso. Esta es la repetición del tiro libre por parte de Frank Yalov. Observen ustedes una línea. Va buscando el rincón bajo derecho a la puerta de Raúl. Y muy bien el Superman. Pelota para Nenei. Va Randy Samuel. Aparece en la saga de Canadá. Se complica. Pelota rebotada. Tiene que salir el arquero. Y la botó. Aquí es importante el público. Aquí hay que comenzar a presionar. Hay que ganar este partido. Pobre El Salvador. Aquí está El Salvador. Roberto Guadalupe Martínez tiene que barrerse. Sin embargo llegó a tiempo la pelota cuando parecía que Alex Woodbury se iba a quedar con la número 5. Ahí está Bladam Visevic. Descolgado por la izquierda. Cambiando bien para William Alexander Renderos y la neta. Que como ustedes podrán observar. Tiene una doble función. Está ubicado en el sitio que le corresponde a Luis Oscar Lazo Sánchez. Que hoy no juega por pagar un juego de suspensión. Le botaron la pelota a William y él mismo va a cobrar el saque lateral. Cienfuegos. Muy marcado por De Santis. Ese número 26. Aparece Bladam. Se espera un duelo con Bumburi. Pero hay que dejar que Canadá contraataque. Y viene el disparo potente por parte de Alexander Abaya del Cid. Segundo en la cuenta del equipo nacional. En los primeros 5 minutos. El balón se fue arriba de la puerta de Craig Forrest. Marca personal sobre Mauricio Cienfuegos. Lo conoce Bob Lenarduzzi el mundo entero. Un hombre creativo. Un hombre que tiene claridad futbolística. Y que tiene que comenzar a imponerse ya también como el líder en la zona ancha del terreno de juego. Cobró Canadá. Intenta llegar rápido. Salir de su terreno con pelotazo. Falta. Ley de la ventaja. Y el árbitro. ¡Ay! El árbitro Mario Escobar de Guatemala. Ley de la ventaja. ¿Para qué cobró la falta si no sacó ni a María? Bueno, definitivamente parece que tienen todos la misma costumbre en el territorio centroamericano. En el recorte, el conjunto canadiense ya tocó Corazín. Va a buscar la descolgada de Preiser que será muy repetida por el sector izquierdo. Valencia parece bien sobre la marca de Kussel. Que estando con Roberto Guadalupe Martínez. Rona los malos cerritos. Ahora con Nideson Silva de Melo. Quiere quitarse la marca de Randy Samuel. Lo puede dejar en velocidad. Se para bien el Moreno. Sanguero central. El conjunto canadiense soportó hasta lo último. Luego el apoyo de Jan Fraises. Y comienzan a observarse esos duelos interesantes. Parecía que la hacía bien Nideson Silva de Melo. Pero es que Randy Samuel les decía. Es clase de zaguero. La tiene sin fuego. Toca ahora con Rendero Siraeta. Ubicado sobre el medio campo. Pero con buena llegada. ¡Atención! Ya tocó viajarse para Rendero Siraeta. Hay silbato del árbitro. Y otra vez. Otra vez. ¡Ay! El árbitro. Está frenando el ritmo del partido. Lo está haciendo realmente mal sobre el arranque. La tiene sin fuego. Se va a cobrar tiro libre en favor del equipo nacional de Salvador. En dos oportunidades el árbitro se ha equivocado. Ahí está Cienfuegos para el cobro del tiro libre. La recibe Rendero Siraeta. Busca el disparo. Aparece Kusel. Roberto Hernández, integrante de Águila. Impulsando balón. La recuperación nuevamente del conjunto canadiense. Estamos apretando en el campo el conjunto norteamericano para no dejarlo salir. Roberto Martínez anticipa bien a Paul Pesquisólido. Aparece elegantemente Roberto. Aplica fuerza el desplazamiento, la falta de Pesquisólido. Y el tiro libre en favor del equipo nacional de El Salvador. Un hombre que mete pierna. Que se deja completo en la cancha. Roberto Martínez apareció con México. Y atención porque se está resintiendo de la pierna derecha. Pelota sobre el área canadiense. Así va a ser difícil. Qué cátedra dio Sergio Valencia. Roberto Martínez no puede seguir. Está ranqueando. Atención. Malas noticias. Se está quejando muchísimo Roberto Martínez. Vamos con la cámara sobre él. Y vamos también con el reporte de Elmer Polanco y Bruno Porce hasta la cancha. Bueno, en el lado nacional el técnico Llorich alcanza a ver al fondo. Y llama de inmediato a Cárcamo. Cárcamo comienza a calentar. Según la indicación que ha dado el técnico Milovan Llorich. El cuerpo técnico ha mandado ya al doctor Guerrero al campo. A supervisar cuál es el estado de Roberto Martínez. Alcanza a robar la pelota. Pesquisólido le va con todo. Le mete el botín. Y aparece lesionado. Y el técnico sin mediar. Vuelve su espalda y manda Cárcamo a calentar. Ojalá que no sea mala noticia. Porque de momento estamos haciendo lo necesario para contrarrestar lo que Canadá manda. Bruno Porcio. Está el señor Bob Lenarduzzi dando indicaciones. A Ian Fraser y a Carlos Corazín. Ahora regresa al banquillo. Está nada más parado en el banquillo del conjunto canadiense. El portero mundialista Paul Dolan. Adelante, cabina. Bueno, minuto 10. La lesión de Roberto Guadalupe Martínez que tiene que salir en camilla por esa falta de pesquisólido. El número 10 del equipo canadiense. Vamos a esperar y ojalá que no sea nada grave. Está Pedro Vázquez que pudiera realizar esa función. O también Lionel Cárcamo, que sería el más indicado. Pero esperemos que no sea tan grave y que vuelva al campo. Es superable, Carlos. Ok. Es superable la lesión de Roberto Martínez. Atención a esta excelente jugada lástima que quedó muy corta para 100 fuegos cuando ha quedado tendido en el campo. William Alexander Renderos. Y la está metiendo la pierna fuerte Canadá, Eugenio. Y ya se levantó Milovan Llorich a protestarle al cuarto árbitro. Está muy molesto Milovan Llorich a un lado de la cancha. Aquí está la repetición. Vean cómo no se terminó de parar bien Roberto Martínez. Y otra carga sobre el medio campo. Vean ahí cómo llegó Paul Pechisólido. Tenemos otro jugador lesionado. Le dieron cuando entregó la pelota. Canadá está metiendo la pierna. El equipo canadiense desesperado. Los dos se juegan la última carta rumbo a Francia. Y hay que seguir de cerca también lo que ocurra en el estadio de la Reina en Kingston. A donde se van a medir Jamaica y el equipo de Costa Rica. Regresa a la cancha Roberto Martínez. Bueno retornado. Este joven que debutó el 8 de junio de 1997 contra México en este mismo estadio cuando perdimos con marcador de 1 por 0. Ahí está Craig Horowitz. Mal despeje por parte del arquero. La pelota nos corresponde. 205 libras. Para este arquero originario de Vancouver. Juega con el East Pistón de Inglaterra. 33 años de edad. Balón para la escuadra nacional con Roberto Hernández. Que busca ahora Corona los guanlos cerritos. Acercándonos sobre cierre del primer cuarto de hora. Tres hombres fueron a la marca sobre cerritos que no pudo pasar la pelota para 100 fuegos. Aparece nuevamente Horacín. Bocó con Réme Kusel. Ahí está Sergio Valencia. Afortunadamente se recuperó Roberto Martínez. Y seguirá siendo el hombre que marque a Paul Pesky sólido. Pequeño peligrosísimo que fue expulsado el 6 de abril en Vancouver, Canadá. En el primer partido de El Salvador, Canadá. La tiene Nileson Silva de Melo frente a la marca de Randy Samuel. Cierra muy bien las piernas. El espigado saguero central del conjunto de la hoja de maple. Tocó Iraeta, Bladán. Ahora con 100 fuegos. Recibe el capitán de la escuadra nacional. Hace jugar a Roberto Guadalupe Martínez. Parece que quiso cambiar al final. Salió tiro directo, fácil, suave, a las manos de Craig Porret. Bien, Sergio Valencia. Perfecto, como hombre libre en la saga. Va sobre la marca, la novedad de Bob Lenarduzzi. Kuse llega de Melo. Picó la pelota, va a ganar línea de fondo. Va al duelo, balón dividido. Se puede marcar carga. El árbitro dice adelante. Metió tiro cerca. ¡Cerca! Le reclama Raúl Díaz Arce. Debió buscar el centro. Y metió tiro. Y no la encontró Díaz Arce. Buena llegada de El Salvador. La más clara. La tercera en 14 minutos. Y pudo significar el 1 por 0. Necesitamos ganar este partido. Vamos a ver aquí en la repetición. Justo la escapada. Observen ustedes cuando... ...Lilson Silva, Demelo, Demey. Aparentemente había una falta. El árbitro no dice nada. Demelo logra tocar de esta manera. La pelota que pasó muy cerca del segundo poste... ...de la portería defendida por Craig Horner. Gran jugada del equipo nacional. 15 minutos. Primer tiempo. 0 por 0. El marcador. Partido número 19 de la CONCACAF. El Salvador buscando llegar momentáneamente hoy... ...al segundo lugar. Empatarle a los Estados Unidos que tiene descanso en la jornada de hoy. La tiene Canadá. Balón hacia frente. Llegó Iraeta. Apareció bien Roberto Hernández. Van a dejar disparar. Conjunto canadiense. La suelta Raúl. Apareció Raúl García. Luego se queda nuevamente con la pelota. Debe tener cuidado con esos disparos de Frank Jaro... ...que probó de larga distancia. Y una pelota arriba. A donde la gana un canadiense. Toca hacia atrás. Prolonga el servicio y el tiro. Y otra vez bien ubicado. Con buenos reflejos. Raúl García. A bajar la pelota. Canadá por arriba es durísimo. Ahí está la salida con Hernández. Valencia. Así ha mandado a jugar este partido Milovan Llorich. Pelota abajo. Aquí está la repetición. Vean. Nos ganan el juego aéreo. Y luego el tiro de fuera del área. Aparece bien Raúl. Atención. Atención. Díaz Arce. De Melo. Ahí está detrás. Cien fuegos. Intentó con Díaz Arce. Y atención porque Mark Watson es el hombre encargado de marcar a Raúl. La tiene cien fuegos. Está haciendo un buen partido. Rendero a Ciraeta. Se mete. Se va a tocar. De Melo la tiene. ¡Gol! ¡El Salvador! ¡Gol de Nielsen Silva de Melo! Minuto 16. Combinación. Rendero a Ciraeta. Y de Melo que la firma. El Salvador 1. Canadá 0 aquí en el estadio Puscatlán. Esa es la forma de un hombre que ve los espacios. Vean. Cien fuegos. Qué clase de pelota. Aparece. Rendero a Ciraeta. Toca ajuste con la parte externa. ¡Meney! Dijo que iba a marcar uno. Que iba a ser el hombre más feliz en El Salvador. El Salvador 1. Canadá 0. El visado sigue pendiente. Reacciones en la cancha con Bruno y Elmer. Definitivamente del lado de El Salvador. Emoción. Locura. Salta todo el mundo buscando a Neney. El hombre que llora. Se toma la cara y dedica el gol a los salvadoreños. Qué jugada. Y sobre todo qué manera de concluir. En buena hora para Neney. Y locura en el lado de la ciudad. Bruno Porcio. Tremenda jugada de Mauricio Cienfuegos. El servicio para Rendero. Ciraeta. Y el toque por parte de Melo. La celebración. Y el banco canadiense totalmente helado como el Canadá. Esto está 1 a 0. Delante, cabina. Ahí está. El gol. La forma de resolver de Nidelson Silva de Melo. Un hombre de área. Y llegó y le lanzó un beso a su esposa que está en la platea del estadio Cuscatlán. Esa ilusión. Ese sueño. Esas horas de esfuerzo. El sacrificio. Ahí está. Parte externa. ¡Pum! El Salvador 1. Canadá 0. Estamos en el minuto 18. Carlos. Adelante. Se le cayó una pequeña cruz que el señor Milovan Jorich anda en su bolsillo como un amuleto de buena suerte. Y recién se la acaban de dar en la emoción a la hora del gol de Nenei. Así que no tiene su poder. Así que ya la suerte está de su lado. Adelante, Carlos. Primer gol oficial de Nidelson Silva de Melo de Ney. Lo trajeron para eso. Y acaba de cumplir por el momento. El Salvador 1. Canadá 0. Cerca del minuto 20. La tiene Roberto Martínez. Balón para Díaz Arce. Puede estar el segundo. Llega Raúl. Aguanta. Tiene cerca 100 fuegos. Ahí está su compadre recibiendo. Va a probar 100 fuegos. No es su fuerte, pero probó. Palón arriba, desviado de la puerta canabiense. Quiso sorprender, metiendo la parte interna sobre el segundo ángulo de Gray Forrest. Un arquero altísimo, de gran nivel. La buscó Mauricio sin fuego. Arranca bien el partido para El Salvador. Hay mucho partido por delante. Hay todavía mucho que sufrir. Golpechisólido, la marca. Incansable de Roberto Martínez. Es la sombra. Martínez está haciendo un esfuerzo sobrehumano. Está rankeando. No está al 100%. Esperamos que se recupere, pero sigue. Voltea a ver al médico. Atención, Eugenio. Hay problemas con Roberto Martínez. Atención. Ha salido de nuevo Leónel Cárcamo por recomendación del señor Milovan Lloris. Roberto Martínez se está acercando constantemente al do-cout. Al parecer no soporta más. Y Leónel Cárcamo tendrá que ser alternativa. Estamos llegando a minuto 20. Así que quién sabe que termine la primera mitad. Apareció por parte de Lidlson Silva de Melo. Alexander Amaya del Cid. Balón hacia frente. Mal entrega. La recuperó. El conjunto canadiense con Jan Fraser. Este jugador importantísimo también. Juega en el New England Revolution. Carlos comenzó a pedir ya a cambio. Roberto Martínez al parecer definitivamente es todo. Ojo porque Díaz Arce también está lesionado. Se llevó un encontronazo contra Watson. Sensacional. Se dieron durísimo. Canadá no tiene cortesía. Vamos a ver. Sabe Canadá. Ahora la tiene que tirar. Viene por Canadá. El aplauso del público. Está Raúl Díaz Arce. Bastante lastimado. Ojo. Se va a provocar el cambio. Se va a ir Roberto Martínez. Cambio obligado. En la selección nacional va a ingresar Leonel Cárcamo. Un hombre que venía creciendo en la selección. Vean ahí el encontronazo. Saltan los dos. Y la caída. Durísima. Se lo llevan a Díaz Arce. Estamos con 10. Y va a entrar un hombre. En el cambio. Leonel Cárcamo. Bueno. Vamos a esperar entonces. Qué sucede también con Raúl Ignacio Díaz Arce. Atendido por el doctor Guerrero en la zona de traslado. Y Leonel Cárcamo. Movás se prepara para reportarse el lugar de Roberto Guadalupe Martínez. Ya se cobró el saque de banda. Aquí está para devolver la cortesía que tuvo Canadá justo cuando votó la pelota para la atención de Raúl Ignacio Díaz Arce. Y en fuegos tocó para Forrest. Y este rápidamente con Frank Yalos. Y en fuegos se cruzó en el camino. Sigue teniendo una idea de dónde estar colocado. Le grita a Nenei que tiene que ir sobre donde va la pelota. Sigue gritándole. Le marca la posición. Es un líder en la cancha. Toca Canadá a cambio de juego. Otra vez sin fuegos a marcar. Atención que llegan los canadienses. La tiene Carlos Corazín. Se quita la marca de Valencia. Va a probar con el centro. Peligrosísimo. Atención a la llegada. Bien García por arriba. Segundo recorte de García. Bien el juego aéreo. Lo hizo bien Raúl. Llegaba también el mismo Alex Bumburi. A buscar el toque de cabeza. Es su fuerte. Vamos al cambio. Se va a producir el cambio. Atención. Se va Roberto Martínez. Y el público lo despide así. Con el mejor reconocimiento. Trabajó poco en la cancha. Se dejó. Y resultó lastimado. En aquel choque con Paul Pechisólido. Ingresa Lionel Cárcamo. Bueno, regresó Díaz Arce. Y ahora es Rendero Silaeta. Qué barbaridad. No tiene ritmo el partido. Mucha interrupción. Bueno, ingresa Lionel Cárcamo. Ya ustedes observaron su ficha. Usuluteco. 32 años cumplidos. Debutó el 18 de marzo de 1988. Contra Honduras en Los Ángeles, California. Otro jugador tendido por parte del equipo nacional. Definitivamente muchas interrupciones. Es el cuarto jugador lesionado en el equipo sabadoreño. Todo comenzó justo al minuto 10 con la lesión de Roberto Guadalupe Martínez. Que 12 minutos más tarde tiene que abandonar. Aquí está el banquillo del conjunto canadiense. Vamos a ver aquí una repetición. Justo cuando se produce esta llegada. Ojo, ojo. Atención con el movimiento táctico de Milobán. Vean qué bien. El juego aéreo. Raúl García. El cambio táctico manda a Sergio Valencia a hacer la sombra de Paul Pechisólido. Y Lionel Cárcamo se queda como libre en la saga. Así vamos a jugar de ahora en adelante. Tocó Pechisólido. Llega a Canadá. Tiene opción. Atención. Mucho espacio por la izquierda. Apareció Corazín. Le marcaron falta a Alexander Amaya del Cid. Y tiene que hacer tiro libre en favor del conjunto canadiense. Y también Amaya del Cid. Queda ligeramente resentido. Parece que el físico es superior de los canadienses. Y nos está causando mucho daño. Definitivamente. Tal y como se esperaba. Un partido durísimo. En el que se iba a necesitar la garra, la entrega. Y ojo porque está lesionado. ¿Quién es? Del Cid. Amaya del Cid. Alexander Amaya del Cid. El árbitro está llamando a los jugadores salvadoreños. Vamos a ver si se recupera. Estamos ganando 1 a 0. Con mucho partido por delante. Va a cobrar Carlos Corazín. Ojo. Abre la pelota para Yalo. Mire qué idea de cienfuegos. Mire qué idea de saber cómo llegar. A qué jugador y de qué manera. Alexander Amaya del Cid. Está rankeando. Malas noticias. Vamos a ver si se recupera. Sería nuestro segundo volante de contención. Fuera. Definitivamente ojalá y se reponga. Poco a poco está logrando la estabilidad. Minuto 25. Primer tiempo. El Salvador lleva 1. Canadá 0. En este camino rumbo a la Copa del Mundo. Francia 1998. Canal 4 en vivo para todos ustedes. Aparece Cárcamo Batres. Lo hizo muy bien sobre la llegada que estaba provocando Fernando Ajiar. Jugador peligrosísimo. Aquí está Alex Bumbury. Toca bien Roberto Martínez. Digo Roberto Hernández. Pelotazo. Justo para la llegada de la saga del conjunto canadiense. Watson. Es este que está sirviendo ahora para Nick DeSantis. Número 26. Apertura. Ahora con Jan Fraser. Comienza la escapada sobre el sector izquierdo. Arrastra la marca de Amaya del Cid. Pasa sobre la llegada de Cerritos. Insiste nuevamente Carlos Corazín. Parece que no tiene facultades. Amaya del Cid. Levántate chicos. Le dice Miloban. Pero parece que es difícil. Falta ya María. Señor Mario Escobar. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Este árbitro está viendo otro partido. Había hecho la gran maniobra individual sobre tres. Carga por atrás y nada de Amaya. Hay los árbitros del área de Comcacá. Ha cortado la ley de ventaja y no ha marcado alguna falta con tarjeta. Ahí está la llegada de Vladán Visevic. Obligando a Alex Gomburi. Únicamente al pelotazo a reventar. Randy Samuel. Balón que se escapa por el costado. Saque de banda. En favor del equipo nacional que tiene la pelota. De Valencia para. Si en fuego o si está atrás. Con Lionel Cárcamo Matrix. Lazo largo. Va a llegar de asarse. Va a llegar primero Craig Fonrett. Otra vez la pelea en el juego aéreo. Hay que bajar la pelota por parte del equipo nacional. La ganó de mero. Pareció una pierna bastante alta. Sin embargo Frazier. Logró contactar y ahora más atrás Canadá. Para Craig Fonrett. Estamos ganando 1 a 0. Pues estamos jugando frente a Canadá. Gran parte de nuestras posibilidades de clasificar al último mundial de este siglo. Para El Salvador este partido significa el ser o no ser. El estar o no estar en el camino de la Copa. Y por el momento las cosas se hacen bien. Estamos ganando 1 por 0. No tiene mucha idea Canadá. Esperábamos más reacción después del 1 a 0. Estamos presionando bien. Metiéndole muchas ganas al partido. Y eso hace incómodo el trajinar con la pelota dominada para el equipo canadiense. Atención. Díaz Arce. Excelente la pared de sin fuego. La tiene Díaz Arce. Le puede pegar. Va a meter tiro. Y la pelota que abre. Ángulo superior izquierdo de la portería de Craig Forrest. Buena llegada nacional. Una buena aproximación sobre el minuto 28 de este primer tiempo. Probó Raúl Ignacio Díaz Arce bastante lejos de la portería. Pero hay que seguir intentando. Parece que se estabilizó por fin Amaya del Cid, el Mel Polanco. Definitivamente, Carlos, habló el doctor Guerrero con él sobre un costado y le dijo que sí, tranquilo, que al medio tiempo iban a tratar de superar el problema que está adoleciendo. Roberto Martínez, por su parte, ha sido inmovilizado su tobillo izquierdo, su tobillo derecho. Es donde recibió primero un golpe y luego un segundo y esperado que tuvo que salir del partido. Así que es lo que se puede destacar aquí en el baquillo nacional. Adelante, Bruno. Bueno, el equipo canadiense está dando indicaciones, más que todo el técnico Lenarduzzi, al número 26, Nick DeSantis, que llegue más a la marca, que no deje los espacios, que está encima de Mauricio Cienfuegos. Es con el jugador con quien más ha dialogado por Lenarduzzi a lo largo del partido. La tiene Amaya del Cid. La cobertura para cobrar el saque de banda. Estamos cerrando el minuto 30 en esta primera mitad. Seguimos ganando 1 por 0. Por el momento se hacen las cosas como se esperaban, aunque definitivamente Canadá ha venido más a golpear que a jugar. Ahí está Cienfuegos, el árbitro mal ubicado. Sin embargo, la pelota le queda a Rendero Sinaeta. Buen balón al espacio. La persigue Raúl Ignacio Díaz Arce. Busca el acomodo. El toque en corto con Cienfuegos. Se fue al piso. Sin embargo, la tiene. Busca con Rendero Sinaeta. El recorte de Fraser. Le queda obviamente a Rendero Sinaeta, que ha cambiado de sector. Se equivocó. Buscó la manera de encontrar el apoyo. La dejó para un contrario. Mal también Canadá. Impreciso. La entrega, pero muy buena en la recuperación. El mismo jugador que conducía la número 5, Fernando Akiara. Bueno, marcó fuerte ahí Mark Watson. Desbalanceó a Mauricio Sinfuegos y perdimos una muy buena llegada. El toque al espacio de Rendero Sinaeta. Un hombre que ha recibido toda la confianza del técnico Milovan Llorich. Ahora Randy Samuel. Busca amplitud la gente de Canadá. Es Canal 4 en vivo. Es el salvador en sintonía total. Con la selección nacional. Qué impresionante ese momento. Todavía no me pasa. La gente en el Estadio Cuscatlán gritó el himno. Con todo. Sacó el papelín, el confeti. Gracias a afición por la respuesta. Ese es el ambiente que hay que poner cuando se juega en casa. Toca Canadá. Encuentra el espacio del conjunto norteamericano. Atención a la llegada de Jan Fraser. Nuevamente va a probarse. Entonces se queda Raúl. El toque de cabeza. La pelota al fondo. Gol. Gol del conjunto canadiense. Apareció Alex Bumburi. Se le botocó de cabeza. Y se empató el partido. Es el uno por uno. Es el arma mortal. Esa llegada. Intenta llegar al relevo. Leonel Cárcamo. El centro bien ejecutado. Ese centro que baña a los zagueros. Que están mal parados. Intentó llegar Bladán Bicevic. Pide explicaciones Milovan Llorich. Y apareció ese hombre. Cabeceando de manera soberbia. Hacia abajo. Dejó sin ningún tipo de oportunidad al arquero Raúl García. El Salvador uno. Canadá uno. Toca sin fuegos. La tiene Roberto Hernández. Ahora de Melo. Cambiando con Renderos. Ciudadeta saca el disparo. Le dobló las manos a Gray Forrest y desvía al tiro de esquina. Tiro de esquina el favor de Salvador. Excelente llegada. Qué lástima. Pudo ser. Gran desviada de Gray Forrest. Sobre primer poste. Cobra sin fuegos. Toca atrás. Podemos buscar la media distancia. Atención. Ahí está Amaya del Cid. Tuve que aparecer en función defensiva a Kussel. La tiene Cienfuegos. Silencio total. En el estadio Kusseltlán. Centro de Cienfuegos. Yalov que recorta. La pelota le va a quedar. Ahora Dan Bicevic. Ahora viene más atrás el conjunto canadiense. La tiene de Melo. La aguanta. Busca la combinación. Con Alexander Amaya del Cid. La vuelve a recuperar el conjunto canadiense. Vamos a ver la repetición del tanto. Observen ustedes cómo encuentra. Corredor abierto. Fraser. Saque el centro. Pasado. Observen todo mundo. Observando y cómo aparece Bumburi. Para superar en el salto. Me parece que fue a Bladam. Y el toque de cabeza que va al fondo de la portería. De Raúl Antonio García Herrera. Se paró mal. Bladam Bicevic. Y se agacha en el momento que siente la llegada de Alex Bumburi. Es un jugador acostumbrado. A ese fútbol. No perdona. Vean el centro. Y la forma como aparece. Se dobla Bladam. Y vean Bumburi. Impecable. Golazo del 9 canadiense. 1 a 1. Reacciones en la cancha sobre el gol del empate. Definitivamente Emilio Banz primero recriminó a la gente del carril de la derecha. Sobre todo a Cerrito que está llegando sobre esa banda. Y a quien le echó la culpa por no llegar al cierre. Donde Fraser cómodamente alcanzó a meter en el fondo. Obviamente fue con Raúl García y con la saga. Bruno Corcio. Pues en el banquillo de Canadá una celebración total. Y el técnico Bob Lenarduzzi ya ha mandado a calentar al número 14. Kev Unger. Un medio campista. Así que Canadá prepara movimientos y prepara estrategia para este partido. Bueno, mucho cuidado. Se va a cobrar el tercer tiro de esquina del partido. Segundo en favor del equipo de Canadá. En los tiros de esquina, en los centros, es donde hay que estar más atento. Es el fuerte de este equipo norteamericano. Atención a la centralización. Prolongación de cabeza. Hombre que cierra por izquierda. Pero balón que se va totalmente pasado. Y el saque de fuerte en favor del Salvador. El estadio Cuscatlán es un silencio absoluto. Vean la jugada. Nenei toca. Aparece sin marca. Vean. La gran desviada de Gray Forrest. Arquerazo. Una pelota muy incómoda. El tiro de pierna izquierda de William Rendero-Ciraeta. Que está apareciendo desde atrás y llega con sorpresa. Comenzamos a levantar la pelota. Así va a ser difícil. Perdimos un poco la idea del arranque del partido. Bien, Nenei. Atención. Ya se juntó con Raúl Ignacio Díaz-Ars. La tiene el 10. El equipo nacional. Hay hombres que corren por el sector izquierdo. William Alexander Rendero-Ciraeta. Atención. Con el número 7. Va frente a la marca de Yalo. Intenta el recorte. Sigue avanzando. Va a probar. Aparece el arquero. No pudo cambiar. Tampoco pudo sacar el disparo. Y otra vez. Gray Forrest. Por segunda ocasión. Frente a William Alexander Rendero-Ciraeta. Ganándole el duelo. Ojo. El contragolpe. La tiene Bumbury. Tocó hacia atrás. Dice Bich. Va sobre Alex Bumbury. Y luego se coloca... ...sobre el centro de la saga. Tiro perdido de Canadá. Un delantero muy incisivo. Siempre está bien ubicado. Atención. No había aparecido de manera regular. Gramet Kussel. Veamos aquí la repetición de la maniobra individual. Se quitó a todo mundo. Y justo parece bien. Aguantando hasta lo último. Clay Forrest. Para tapar. Peligroso el conjunto canadiense. Atención a la llegada de Paul Pesquisolido. La marca de Roberto Hernández. Evita que la pelota vaya por línea terminal. Concediendo antes el saque de banda. Estamos en el minuto 35. Únicamente a 10. Para concluir el primer tiempo. Esto está uno por uno. Gracias por sintonizar. Canal 4. Tradición al deporte. Otra vez Bumbury. Centro y recorte de Valencia. Tiene que llegar Cienfuegos para ponerle tranquilidad a las acciones. Cerritos de primera intención. Cienfuegos que recibe. Comienza el capitán de la selección nacional. Ya cruzó la línea internacional. Va a buscar espacio. Le salió muy corto. Aparece de Melo. Presionando a Randy Samuel. Se junta la gente de Canadá. Hacen un regrupamiento para evitar la sorpresa del equipo sabadoreño. Se barrió Roberto Hernández. Y luego se le marca falta. A Leonel Cárcamo Batre sobre Alex Bumbury. Menos mal. La falta inteligente. Si no funciona la pared de Bumbury. Llegaba con mucho peligro Carlos Corazín. El partido está muy parejo. Hemos perdido dos buenas llegadas. Esa pelota quedó muy corta en el servicio de Cienfuegos. La intención muy buena. Salta Bob Lennarduzzi. También inquieto del banquillo. Va a cobrar Canadá. Atención. La pelota va al aire. Aparece Raúl García para aclararse. Con el esférico. No lo veo tan seguro a Visevic por arriba. Un hombre que tiene que ser importante en este juego. Se ha dejado una tremenda eliminatoria. Amaya del Cid tiene a Cerrito. Se le muestra sobre la derecha. Vamos a ver si aparece más Ronald. Tocó para Demelo. Va a salir Randy Samuel. Le gana la posición. La tiene Demelo. Va solo al área. Atención. Pisa al área. Atención a Barrina. Esa es la pelota que le queda a Raúl Díaz Arce. Combina con Cienfuegos. Deja con Iraeta. Se quita uno. Va a probar con el disparo. Suave. Muy suave a manos de Clay Forrest por tercera ocasión. Se queda Renderos y Iraeta frente al arquero. Y este sale avante. Ojo porque queda una gran duda. El público exigió tiro de penal. Se tardó todo el tiempo del mundo. Niderson Demelo. La tuvo. De Ney la dejó ir. Estuvimos muy cerca. De marcar el segundo. Así hemos estado. Tres oportunidades. La última ha sido una gran jugada. Una gran jugada de parte. De Niderson Silva Demelo. De Ney que superó. Al veterano. Randy Samuel. Hay cambio. Atención. Compañeros en cancha. Adelante. Así es. Va a ingresar Jeff Unger con el número 14. Y va a abandonar Fernando Aguiar con el número 15. En la selección de Canadá. Entra Unger con el 14. Y abandona Aguiar con el 15. Adelante. Un jugador muy importante. Número 14 en el equipo canadiense. Jeff Unger. Vamos a ver aquí la repetición de la jugada. Justo cuando Demelo supera a Randy Samuel. Ojo Eugenio. Vamos a ver. Va la pelota. Atención, atención. Que llega Visevic. Cuidado. Penal. Penal. Ay, Mario Escobar. Penal clarísimo. Llegó a la pelota el arquero. Tarde. Pica. Pica. Se va perdido. Se va perdido. Vamos a esperar la repetición. Antes se va a reportar cambio. Se va a reportar cambio. A Unger. Se va a reportar por Fernando Aguiar. Aquí está la repetición. Aquí está la repetición. Aquí está la repetición. Vean el toque. Va a llegar Vladán Visevic. Parece que le queda larga. Se tarda un poco Greg Forrest. Le gana la pelota y ahí está el enganchón. Ahí está Greg Forrest. Vean cómo llega Vladán Visevic. Le roba la pelota y ahí está. Y este árbitro guatemalteco. ¿Cuántas veces ha ido Guatemala a una Copa del Mundo? Nunca, ¿verdad? ¡Ojo! ¿Cómo la vieron ustedes que está más cerca de la cancha? Pues de ese sector donde está el banquillo canadiense, se apreció que Forrest queda fuera de la jugada. Adelanta muy bien la pelota Vladán y va a chocar con el jugador salvadoreño. Forrest era un tiro de penalti, pero el árbitro estaba en otro país. Estaba en Guatemala, lejísimos de la jugada. Imagínense lo que pudo el pasado del lado de Salvador. Salta el señor Llorich y todo el grupo de jugadores reclamando el tiro de penalti, así como la afición nacional y la repetición creo que es obvia. ¡Nos robaron! Adelante. Bueno, ya va siendo una costumbre, ¿no?, en esta eliminatoria. Primero un argentino y hoy uno más cerca. ¡Menos mal! Salió molestísimo Fernando Aguiar del partido. Se insultaron con el técnico Bob Lenarduzzi, se metió al túnel. Muy molesto Fernando Aguiar. Sí, pero a Lenarduzzi no lo quitan. Parece que tiene un contrato externo independientemente de las actuaciones del conjunto de Canadá. Las evaluaciones vienen al final. Aparentemente tiene tranquilidad para trabajar, pero sus resultados no son convincentes. Por lo menos en esta etapa. Estamos en el minuto 42. A tres minutos para concluir el primer tiempo. Uno por uno el marcador. El Cuscatlán totalmente apagado. De cien fuegos para Demelo. No pudo pasar la muralla que constituye Randy Samuel. Alexander Rendero-Ciraeta. Difícil, Lenay, buscando mucho juego individual. Cien fuegos sigue siendo el orquestador. Tocó con Vladán Visebi. Se incorpora, cruza sobre la espalda Cien fuegos. La pide sobre la izquierda. Otra vez va Vladán. Ahí hay que tratar la pelota. Abajo la tiene Rendero-Ciraeta. Puede probar remate. Le cubren. Excelente taquito. Ahora con Demey en el área. Mete tiro. Balón rebotado. Díaz Arce. Se quedó solo. No entiendo por qué no buscó a Puerta. Y se le entregó a Nidelson Silva de Melo. Estamos haciendo a ratos muy buen fútbol. De rotación continua. De manejar la pelota abajo. Vamos a lo último. Primera mitad. Grecia el público. Pide el segundo. Atención. Se va a cobrar el tercer tiro de esquina. En favor del equipo nacional de El Salvador. Otra vez la misma jugada. Buscando con Amaya del Cid. Va a probar. Le mató la fuerza al disparo. Jugador del conjunto canadiense. Peligoso el contraataque. Atención que la va a aguantar. La va a aguantar el señor Pesquisólido. Y también aguanta la marca. Alexander Amaya del Cid. Que debe alejarse lo más rápido posible. Carga una tarjeta de amonestación. Falta inteligente. Claro. Por el sector de la cancha. Porque venía muy peligroso. Canadá en el contragolpe. Y se aprovecha de este árbitro que es un paquete. Una carga de Alexander Amaya del Cid. De Amaría en todo el mundo. Y no se la mostró. Fíjese usted. Desacertada la actuación arbitral. Es uno de los... Es uno de los... ¿No le parece raro a usted? Bueno. Amaya del Cid es uno de los nueve jugadores con tarjeta Amaría en El Salvador. Mientras que Canadá tiene siete jugadores amenazados con el cartón amarillo. A este momento ningún amonestado en lo que va estos primeros cuarenta y cinco minutos. Yalom cobrando saque de banda. Apareció pequeño, pesquisolido. Atención a la llegada del conjunto canadiense. Intenta con Alex Lumburi. Se pegó a la banda sobre el sector oriente aquí en el estadio Cuscatlán. Dejó ahora con De Santis. Otra vez el pelotazo. Este peligroso. Llega la marca Cerritos. Evalon se escapa por el costado. Tiene que ser saque de banda para El Salvador. A un minuto para concluir el primer tiempo. Último minuto. La veja. Ronald Cerritos para que aparezca José Roberto. El negro Hernández. Ya viene el cobro. Aparece nuevamente recogiendo Carlos Corazín. Este fue el que envió el centro. Me refiero a Jan Fraser. Vuelve a recibir. Puede ser peligroso. Es su principal característica. Aquí está una vez más el centro. Recorte de Roberto Hernández. Complemento de Vladán Visevich. Va a saltar el pequeño. Gran gigante. Cien fuegos sobre dos. La pelota le quedó a El Salvador. Renderos y la de esta bastante comprometida. Absorben a cien fuegos. Aparecen cuatro canadienses. Se carga uno por derecha. Hay que evitar que saque centro. Viene el apoyo atrás. Más a tiempo la barrida. Importante y justa por parte de Alexander Amaya. A ver si. A la pelea. Raúl Ignacio Díaz Arce con De Santis. Topo atrás Canadá. Estamos sobre tiempo. Se cumple ahorita. Minuto 45. Llegan los canadienses. Balón rebotado. Línea de fondo. Está en el área. Llega Rendero Siraeta. Barre bien. Y espejóleo en el cárcamo. Atención. Vamos a ver si funciona. Mire Randy Samuel. Bien ubicado. Sensacional. Ahora Valencia. Ojo que llega Canadá. Nos está presionando sobre lo último. Pelota al área. Ahí está. El toque hacia atrás. Cussell. Viene el centro. La tiene Raúl García. Puede ser todo. Puede ser todo. Despeje largo. Por arriba muy difícil. Balón dividido. Mario Escobar. El guatemalteco. Está sobre el medio campo. No mira. Siguiera su reloj. Atención. Llega Canadá. Bien Valencia. Qué buen primer tiempo de Sergio Valencia. Definitivamente ha cumplido con las expectativas. Era uno de los llamados para suplir a los suspendidos. El doctor Winfrey. Y la de la Zanabria. Jorge Humberto. El sarco Rodríguez. Y Luis Oscar Lazo Sánchez. Ahí está Valencia que está muy bien aplicado. Balón perdido. Aquí tenemos los anotadores de Melo al minuto 16. Y Bumbury al minuto 30 para este 1 por 1. Ya sobre el tiempo de reposición parece que le ha gustado el partido al árbitro. Después del gol canadiense ha sido un partido parejo. Pero hemos dispuesto a las mejores oportunidades y no las hemos aprovechado. Concluyó la primera mitad. El Salvador 1. Canadá 1. Bruno. Y fíjese usted el segundo tiempo que nos espera. Y Bruno. Definitivamente nos queda un sabor amargo. Sobre todo por la actuación del refri principal de este partido. Aquí estábamos justo observando el resumen de los primeros 45 minutos. Comenzamos tocando bien la pelota. El equipo canadiense apostando a los contraataques. Una serie de faltas y este primer disparo. Donde Frank Yalop hace volar al arquero Raúl Antonio Elpichi García. Que envió al tiro de esquina. El cobro y muy bien Raúl en el juego aéreo. Botando la pelota. El atacante canadiense que dicho sea de paso hundió al mismo arquero. Por su fuerza. Por su mejor constructura. Y lo envió al fondo de su portería. El equipo nacional comenzó a generar algunas aproximaciones. Desgraciadamente sobre el minuto 10. Se produce una falta sobre Roberto Guadalupe Martínez. Que no se paró bien. Y observen ustedes la repetición cuando aparece Paul Pesquisólido. Dejándolo en malas condiciones. No soportó. Apenas aguantó 11 minutos más. Esta buena acción por parte del equipo nacional. Se pedía falta por parte de Nideson Silva de Melo Nenei. Estuvimos cerca. Desafortunadamente no existió entendimiento con el señor Raúl Ignacio Díaz Arce. Después este error. Dejamos la pelota. Y logra sacar disparo el mismo Frank Yalop. Y el balón que se fue totalmente tocando la portería del mismo arquero Raúl Antonio Elpichi García. Luego vemos esta jugada. El primer tanto. Excelente acción por parte de Cienfuegos. La dejó para Iraeta la prolongación. Y apareció Nideson Silva de Melo Nenei sobre el minuto 16. Para convertir en una locura el monumental Estadio Cusatlán. Ya que se marcaba el primer gol del partido. La celebración. Ustedes pueden observarla. El público en todos los sectores del estadio. Celebrando este tanto. Que habría la gran posibilidad para el equipo nacional. Se ven ustedes. El balón primero de Cienfuegos para Iraeta. Y luego de primera intención. Venciendo al arquero Frey Forrest. Con estas repeticiones invitamos a una pausa y ya volvemos. Para disfrutar del resumen de los primeros 45 minutos. Logramos ponerlo en ventaja uno por cero. Pero observen ustedes cómo nos cuesta el gol del empate. Hemos dejado aproximadamente unos 30 metros a Jan Freyce para que pueda correr. Y saca la centralización. Vladán que se dobla ante la llegada de Alex Bumbury. Y este no perdona. Sobre el minuto 30 tocando de cabeza y venciendo a Raúl Antonio Elpichi García. Observen ustedes. Aquí está justo el frentazo para decretar el uno por uno. Y ahí en adelante el partido fue parejo. Sin embargo, difusimos de tres oportunidades clarísimas de William Rendero Sinaeta. Vimos la primera. Esta es la segunda. Gran maniobra individual. Quitándose a todo mundo. Pero aparece Frey Forrest aguantando hasta lo último. Y esta fue la última. Observen ustedes cómo le ganó. Cómo le ganó. Y apareció los reclamos del equipo nacional. Otra acción importante. El disparo suave para Frey Forrest. Y la jugada polémica. Ese penalti que no marcó. Aquí está justo. Cómo impulsa la pelota Raúl Ignacio Díaz Arce. Aparece Bladam Visevic. Observen la pelota cómo se va de largo. Y las manos de Forrest. ¿A dónde? A las piernas. De Bladam Visevic. Esta es la repetición. Pausa, volvemos. Los 30 minutos en todo el territorio centroamericano. Vuelve el equipo canadiense. El primero en saltar a la cancha fue El Salvador. Va a comenzar la parte complementaria. Uno por uno el marcador. Esperamos entonces que nos confirme Hermes y Bruno si hubo movimientos en los dos equipos. Adelante compañeros. Bueno, de parte de El Salvador, en absoluto, sí está calentando José Luis Ferreira. El chino Pedro Vázquez, al igual que Guillermo Rivera. Y se encuentra también otro jugador del equipo nacional practicando Israel Castro Franco. O sea que han salido prácticamente todos los planteles de jugadores. A excepción de Melvin Barrera, el guardameta suplente que está únicamente en el banquillo. Así que Milo Barrera seguramente va a dar algunos movimientos cuando el partido ha arrancado en la segunda mitad. Comenzó el segundo tiempo. Comienza la parte complementaria. Aquí está Aníbal Sonsilva de Melo de Ney. Primera llegada y Randy Samo el que vota para el fijo de esquina. El cuarto en favor del equipo nacional. El estado físico puede ser determinante para esta parte complementaria. Canadá en cierto momento del primer tiempo. Debemos manifestar que caminó. Pero también se ha dado cuenta que nos puede hacer daño. Justo cuando marcó ese tanto. Tenemos que buscar, dominar los primeros 15 minutos y marcar. Anímicamente el equipo nuestro también se ha caído. Ojalá y los consejos sirvan para levantarle nuevamente el ánimo. A este cuadro sabadoreño que hizo los primeros 15 minutos impecables. Este momento del gol. Bueno, hay cuatro jugadores calentando. Con el preparador físico cubano Lázaro Buchillón. Entre ellos Israel Castro Franco. Guillermo Rivera. Está José Luis Ferrera. Y bueno, el otro será Pedro Vázquez. Por cualquier cosa, toca el equipo canadiense. Bien, Sergio Valencia. Ha hecho un buen partido. Sigue estando muy metido atrás Canadá. Únicamente buscando el contraataque. Ahí está el duelo. Samuel y Niderson Silva de Melo. Nenei hubo falta sobre brasileño naturalizado salvadoreño. Ya toca Mauricio Cienfuegos. Con Vladán Bicevic. Empujando desde atrás. Vichovladán. Se viene cortando incluso. Cienfuegos para render a Oksina Eta. Muy cerca de él. Raúl Ignacio Díaz Arce. Vea la jugada individual. Toca muy bien con Raúl. Va a servir. La tiene Cerrito. Va a probar con este disparo. La pelota. Muy cerca. Interesante llegada del equipo nacional. Qué buen arranque para segunda mitad. Cienfuegos. Ira Eta. Díaz Arce que tenía para la pared de la devolución. Prefiere meterse al borde del área. Toca para Ronald Cerrito. Le pegó de primera y la pelota que abre. Ahí está Mario Escobar ahora señalando una carga sobre Vladán Bicevic. Reclama el canadiense. Cossel. La acomoda Sergio Valencia. Y aquí está la repetición. Vean cómo da el giro. Díaz Arce. Busca el acompañamiento. Y Ronald Cerritos. Le pegó directo a puerta. Cerca. Muy cerca. Definitivamente tenemos que dejarlo todo en el campo. A tomar tal vez algunas precauciones como es normal. Pero tenemos que atacar a Canadá. Canadá sigue estando muy metido en su terreno. Es un equipo que a base de contraintaje causa mucho daño. El gol conseguido por Bumburi es una prueba de ello. Latín del cuadro norteamericano buscando siempre por el centro. Ahí estaba Ángel el único cambio que se reportó por los canadienses desde la primera mitad. El Salvador también reportó uno obligado. Toca Cerrito. Balón al espacio. La busca de Melo. La va a aguantar. Esperando la llegada de Raúl Díaz Arce. Intentó sacar centro. La chocó en Randy Samu. Le quedó a Demelo. Toca atrás. Le ve de esfuerzo para tratar la manera de quedarse con la pelota de Cerritos. Y le llegó a render o sin a esta. Tocando para Raúl. La soporta Raúl. Hace jugar a Cerritos. Observen ustedes. Es un cerrojo. El que tiene el conjunto canadiense. Vladán Bicevic. Lo marca incluso Bumburi. Le quedó a Demelo. De espaldas al marco. Toca para Raúl. Va a probar con este disparo. Díaz Arce la pelota. Nuevamente cerca. Muy cerca. Está reclamando el tiro de skin del equipo nacional. Pero únicamente se decreta el saque de puerta. Me sigo preguntando. Mario Escobar. ¿Qué partido está viendo? Pelota rebotada en un zaguero. Cerca del poste derecho. Dos grandes avisos del azul y blanco. Qué lástima que no logramos concretar. Un segundo gol. Sería clave en este momento de partido. Para que lo obligado sea Canadá a ir hacia el frente y abrir espacios. Neney sigue en ese duelo con Randy Samuel. Toca Canadá. No ha tenido una sola llegada en este segundo tiempo. Le apretó bien Alexander Amaya del Ciro. Un hombre que no luce mucho pero que mete piernas. Marca. Atención. En el fondo Raúl García. Apareció bien Raúl. Arranca aplausos del público de arquero. Que se consagró en el estadio Ricardo Sapriz. El pasado 10 de agosto. Aparece Cárcamo. Samuel muy difícil en el juego aéreo. Búmburi. Tranquilo. Aún atrás. Aguante el conjunto canadiense. Está esperando. Receptor bien ubicado. La marca de Roberto Hernández. Apareció sobre Kusel. Se enredan. Enfrente del árbitro. Únicamente dice que se levanten. Pierde de vista. Por donde va la pelota el árbitro guatemalteco. Atención. Que llega el conjunto nacional del salvador duelo. Entre Demelo y Samuel. No la pudo hacer. Ni del son Silva Demelo. A veces parece sobrado, Nenei. Hay que aguantar esa pelota y esperar el acompañamiento. Muy difícil sobrepasar a Randy Samuel. Sigue buscando la jugada de fantasía. Ahora toca Canadá. Qué idea de cienfuegos. Dónde ubicarse. Está marcando muchísimo. Acomodando a la gente. Llega Alex Búmburi. Buen jugador. Llega Canadá. Pelota por arriba. Peligroso. Saltó Valencia. Le cometieron carga. Y ya señaló el árbitro guatemalteco. Mario Escobar. Se va a cobrar el tiro libre en favor del equipo nacional del salvador. Parece que se va a decidir por un movimiento el técnico Milovan Lloris. Saltó de los cuatro. Carlos, ya está hablando de Guillermo Rivera. Se dirigió hacia Guillermo. Y al parecer, indicaciones especiales para que Demelo comience a calentar un poco más intensamente que el grupo. Que grita el público, Elmer. Bueno, Guillermo Rivera. Va a ser la alternativa. Un volante de llegada. Un hombre que tiene buen toque a la pelota. Y sobre todo un remate de media y larga distancia. Va a ingresar Guillermo Rivera. El público lo aplaude. Lo recibe bien. Cienfuegos. Aquí está este diminuto, pero gigante, en la cancha. Aquí está Diaz Arce. Toca hacia atrás. Ahora, Rendero Siraeta. Le quedó el rebote. Atención, adelante dice el árbitro. Llega la selección. Aquí está Rendero Siraeta. Prefiere la jugada individual. Pisa el área. Intenta quitarse allá. Lo tocó a Gras. Le dio con tanta potencia que la dejó para un contrario. Apareció Carlos Corazín, que tiene todo el terreno abierto. Parece que la pelota abandonó. No, sí señor. Se fue del campo y le corresponde al Salvador. Había hecho la gran maniobra. Rendero Siraeta. El uno contra uno lo hizo muy bien. Pero luego sacó un centro muy potente. No encontró a nadie. Le puede pegar. Atención. Cienfuegos. Atención a la llegada. La va a tocar. ¡Gol! ¡El Salvador! ¡Gol de William Alexander Renderos Siraeta. ¡Otra vez el Salvador arriba! ¡El Salvador más! ¡Ganará uno minuto siete! ¡Parte final del partido! ¡Ese es el fútbol que le viene bien al Salvador! ¡Vean la jugada! Renderos Siraeta. Conduce. Toca parte externa. ¡Vean si en fuego! ¡Y vean cómo resuelve frente a la salida de Gray Forrex! ¡Atención! ¡El Salvador dos! ¡Ganará uno! ¡Un hombre silbado! ¡Un hombre criticado! ¡Por aquellos que siempre están intentando botar un trabajo! ¡Una continuidad! ¡Un proceso! ¡Fuel merecido para William Renderos Siraeta! ¡Buen partido! ¡Estamos otra vez arriba! ¡En la segunda mitad! ¡Canal cuatro! ¡Y todo el Salvador! ¡Reacciones en la cancha! ¡Tremenda locura! ¡Corre! ¡Y aparece Memo Rivera que está sobre la esquina! ¡Y el abrazo de un amigo que siempre le vendó la confianza! ¡El Siraven Fas! ¡Y Memo fue el primero en recibir a Renderos Siraeta! ¡Que luego deja de derramar algunas lágrimas! ¡Atención para esta llegada! ¡Increíble celebración del Azo Bodeño! ¡Bruno Porcio! ¡Un tremendo júbilo para William Renderos Siraeta! ¡Un jugador que se vio bien frente a Colombia en el partido amistoso! ¡Y en el Shea Stadium! ¡Y aquí está confirmando que atraviesa un buen momento! ¡Sirvió el gol! ¡Y también anota el del 2 a 1! ¡Grande! ¡William Renderos Siraeta en este partido! ¡Bueno, vamos con las cámaras de Canal 4, el público! ¡Este es el ambiente! ¡Este es el ambiente que se vive! ¡Y ahí está el banquillo de la selección pidiendo el empuje para que no vuelva a sorprender ¡Este es el equipo de Canadá! ¡Gran ambiente en el Estadio Cuscatlán! ¡39.000 personas! ¡Escuche usted! ¡Los gritos de 39.000 corazones! ¡Ustedes a través de Canal 4! ¡El mundo hasta este momento ve la victoria nacional! ¡Crecen las aspiraciones! ¡Por algo reclamó el técnico al público y pidió un poco más de confianza para Renderos Siraeta! ¡Atención a la llegada de Canadá! ¡Puede ser peligrosa la suelta! ¡Raúl puede estar! ¡Gol del empate! ¡La pelota va sobre línea terminal! ¡Qué cerca Canadá! ¡Otra vez por arriba! ¡Cuánto daño causan estos canadienses! ¡Está pelota al área! ¡Vean la repetición! ¡Parte externa! ¡La devolución de la pared de Cienfuegos! ¡Y por ahí estaba Díaz Arce! ¡Pero vean cómo resuelve! ¡Por arriba de Grey Forrest! ¡Crece la ola! ¡En el Estadio Cuscatlán! ¡Surgen las banderas! ¡El azul y blanco! ¡Hay que esperar una verdadera fiesta! ¡Pero hay mucho partido por delante! ¡Cuidado! ¡Bueno! ¡Ni la ola ni el público! ¡Atención a la llegada del equipo salvadoreño! ¡Ahí está Demelo buscando con Díaz Arce! ¡Toque de cabeza! ¡La pelota fue ahí al fútbol! ¡Remate! ¡Remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de El Salvador! ¡Gol de Mauricio Cienfuegos! ¡Es el 3 por 1! ¡Minuto 12! ¡Minuto 12! ¡El Salvador 3! ¡Ganaba 1! ¡Qué momento! ¡Este es el deporte más hermoso del mundo! ¡Este es el tercer gol! ¡Este tiene que ser el de la tranquilidad! ¡Este tiene que ser el que nos saque por la puerta ancha! ¡Esta tarde ya en el Cuscatlán! ¡Ven el servicio de Melo! ¡Raúl Díaz Arce! ¡Se la ganó a Samuel! ¡Corres! ¡La pelota al tubo! ¡Y Cienfuegos! ¡Decíamos! ¡Este sí está en este partido! ¡Este es un gigante en la cancha! ¡Este es el Salvador en el Cuscatlán! ¡La Zuliguelto 3! ¡Ganaba 1! ¡Vamos a la cancha! ¡Va a realizar cambio en estos momentos el técnico Bob Lennarduz! ¡Se ingresará con el número 24! El jugador Erick Verdusco Y abandona con el número 12 Carlos Corazin Tremenda jugada del conjunto nacional El cabezazo de Raúl Ignacio Díaz Arce Alcanzó una tremenda elevación Y Cienfuegos que estuvo atento La puso en el fondo para el 3 a 1 ¡Alegría total! Pedro Porcio Aquí de este lado se fue expulsado el gerente Desbordó los ánimos José Bardo Soli Se fue a las tribunas El rémito lo mandó Debido a que también corrió Abrazaba Cienfuegos Y se metió a la cancha ¡Locura en el estadio Cuscatlán y en el Salvador! Ganamos 3 a 1 Pero hay que trabajar para mantener esto Aquí la repetición Ahí está Cienfuegos La pechó Y luego la firmó Hasta el presidente la disfrutó Lo celebró Ya lo vimos en el palco presidencial Al doctor Armando Calderón Sol El toque de Díaz Arce Cienfuegos atento La mata con el pecho Y define de pierna izquierda Eugenio Es el 3 a 1 Pero ojo que todavía hay Mucho partido por delante Se anima con Castro Franco Milvan Lloric Milvan Lloric Milvan Lloric Milvan Lloric Castro Franco Ya ha conversado con él Se ha quitado el chaleco Y al parecer Se está en este momento Llenando la boleta Para que él pueda aparecer En el encuentro Así que se va a animar Acuérdense que dijo Que no ha necesario solo ganar Sino que marcar goles Y eso creo que Hay que aprovecharlo Con un rival que se va a abrir más Bueno vamos a ver Quién abandona En la selección nacional La verdad es que Están cumpliendo todos Podría ser Cerritos Ojo no ha estado a la altura Pero se ha sacrificado Allá va la pelota al área Excelente Roberto Hernández Visevic Vamos a ir al contragolpe Buena pelota La tiene sin fuego Tres contra tres Atención Abre muy bien para Ronald Juan Los Cerritos Ahí está el equipo nacional La tiene el número once De Melo Tocando de primera intención No pudo combinar Con Cerritos Demende esfuerzo Por tratar de recuperar La pelota Hemos mejorado La diferencia de goles Y también eso es muy importante Eso es muy importante Tenemos Seis goles a favor Cinco goles en contra Aquí hay una falta Y va a ver a María Va a ver a María En contra de la selección nacional Atención Eugenio Se va de Melo el partido Va a ingresar Israel Castro Franco Parece tironeado Al parecer Parece Lastimado Nidelson Silva de Melo El hombre que Abrió la ruta Esta ruta que nos tiene Ganando tres a uno Hay mucho partido Por delante Ojo No hay que estar Desatentos Hay que tener La concentración necesaria Para aprovechar El adelantamiento De filas Del equipo De la hoja de Maple El público Sensacional Que ambiente Ahí lo tiene usted El estadio Vestido de azul y blanco Funcionó el llamado Del confeti Y el papelín Que ambiente Sensacional Gracias La afición Nuevamente Con la selección Y Canal 4 Bueno ahí está el señor Bola de Narducci Hace cuánto Que no le ganábamos Vamos a Canadá Mucho partido por delante Como apuntaba Eugenio Atención esta llegada Va a probar con este disparo Balón que se va Totalmente desviado Estamos sobre el minuto 16 Y vendrá en un momento El cambio En el equipo nacional Vamos a ver aquí Una repetición De esta jugada Justo sobre Sergio Buinfredo Valencia Bueno se va Nenei Y aplaude a todo el público Y el reconocimiento El hombre que Marcó el primero Que se sacrificó mucho Con la marca de Randy Samuel Siguió el tercero también Parece que tiene un tirón En la pierna derecha Le aplaude a Iorichi Lo va a recibir Atención Ahí está Niderson Silva de Melo Nenei Bueno ya cumplió Definitivamente marcado uno Comienza el pase Para el tercero En el centro Que tocó Posteriormente de cabeza Raúl Ignacio Díaz Arce El Salvador es el único equipo Que ha perdido de local En este hexagonal Mientras que Canadá Y Costa Rica Son los únicos Que no han logrado puntos Como visitantes Esperemos Que la tónica continúe Para el equipo norteamericano Y aquí a lo que falta Del partido Estamos ganando Lo hacemos con solvencia El Salvador Lleva tres Canadá uno Balón para el conjunto Norteamericano Que lógicamente debe generar Más espacios Que deben ser aprovechados Por el equipo Salvadoreño Salvadoreño Atención A la llegada De pesquisolio No pudo Valencia Se sigue gastando Un buen partido Castro Franco En sus primeras intervenciones Si estaba en posición prohibida Estaba en posición prohibida Ronald Oswaldo Cerritos Y eso fue lo que marcó El árbitro Escobar Que tampoco ha tenido Una buena actuación Que digamos Tercer partido Que dirige Ya estuvo Anteriormente En Costa Rica Estados Unidos El 23 de marzo De 1997 Y antes había estado En el partido Jamaica contra México El 17 de noviembre Del 96 Atención a este Encontronazo El árbitro deja Correa La acción Quedó Tirado El negro Hernández Pero con la peor parte El jugador canadiense El salvador ataca Abre bien Alexander Amaya Dentro de hacer Fuego Toque de cabeza De Díaz Arce La candela La candela Dijo no Estaba el cuarto gol Cuarto el De Díaz Arce Estuvo cerca El salvador Encendido Decíamos que físicamente Está mejor Israel Castro Franco Maniobra individual Va a probar Se le cruza en el camino A tiempo el zaguero Va a probar también Cerritos Disparo cruzado Balón perdido Y tiene que ser Se va Gareth Cossel Ingresa Martin Nash Y se va ahí Ronald Cerritos Se va Ronald Cerritos Y va a ingresar Guillermo Rivera Trabajo muy sacrificado El de Ronald Más marca Más como un tapón Sobre su sector Y se abraza Con Milovan Llorich Y el Milovan Se mete con el público Un hombre De gran personalidad No reconocido En el mundo Como un gran técnico Pero si Un hombre Que impone disciplina Vean Cienfuegos Que partido Sensacional La perdió Memo Uy que pelota Atención Peligroso Ahí está Pequi Sólido La dejó con Bumburi Canadá ataca Se puede meter nuevamente En la pelea Apareció Iraeta Marcando bien Lo ha hecho todo Definitivamente De los mejores En el once Azul y blanco De El Salvador Se cumple el minuto treinta Estamos a quince La tiene Díaz Arce Canadá se ha lanzado Con todo Hacia el frente Yo voy a seguir Insistiendo en algo Mauricio Cienfuegos Es hoy por hoy El mejor volante Creativo En el área De CONCACAF A lo mejor Estoy diciendo Una barbaridad A lo mejor Algunos dirán García Azte No sé Yo me quedo Con Cienfuegos Qué claridad Para jugar Al fútbol Tiene Genio Y figura Ahí está Con la pelota ¿Quién se la quita? Solo el árbitro Guatemalteco Tal vez Un capitalino Nacido hace exactamente Veintinueve años Y debutando en 1987 Con la selección nacional Contra Guatemala En este mismo estadio En el monumental Estadio Custatlan La tiene Alexander Amaya Del Cid Lanzamiento Perfecto La tiene Guillermo Rivera Contacta muy bien Sobre el área Va a sacar el centro Consiguió Tiro Besquina Tiro Besquina En favor del equipo Nacional En quinto En nuestra cuenta Ahora se nos da La posibilidad Con un Canadá Abierto Tácticamente Lanzado hacia el frente De encontrar Un gol más Que Como decía Carlos Nos puede ayudar muchísimo En algún momento En un momento decisivo El gol de diferencia Va a cobrar Guillermo Rivera Se acerca Casi en fuegos Va la marca De Santis Viene el servicio Forres Presionado por Israel Castro Franco Vean a donde está Bumburi Y sale con pelota Dominada Minuto 32 Atención Que hay mucho partido Por delante La tiene Martin Nash Ahí está el sacrificio Y la marca De Rendero Siraeta Ya recuperamos El balón Ahí hay que cuidarlo Que buen partido De Rendero Siraeta Vean Vladán Visevic Bumburi No hay quien le gane En el duelo físico Me parece que en este Se inspiraron los diputados Para nacionalizar A Israel Castro Franco Y Anilson Silva De Melo Nenei Tiene un corazón grande Este Vladán Visevic Desde cuando venía soportando Eugenio la tarjeta Desde el 6 de abril Cuando arrancó Este eliminatorio Y se la mostraron Justo por una marca Sobre Alex Bumburi En Vancouver Y ahora le mostran La segunda Por una marca También sobre Alex Bumburi Que lo deja fuera Del 5 de octubre En el Guillermo Cañedo Frente a la Selección Nacional De México Este es el cuarto partido Entre El Salvador Y Canadá En este camino Rumbo a Francia 1998 No habíamos podido ganar Lo estamos haciendo 3 por 1 Balón de Memo Rivera Buscando con Díaz Arce Se impone la marca Y la calidad También del veterano Randy Samuel Clase de salero central Toca Canadá Hay que aguantar Más las pelotas Hay que evitar Que la tenga El equipo canadiense Vamos a ir Sobre el minuto 35 Atención Llega Canadá Bumburi Tocó Ian Fraser Otro que se ha mandado Un gran partido Roberto Hernández Y toca Cienfuegos Se pega Sobre la banda Saluda Miloban Y le dice Falta poco señor Y el país Puede celebrar Debe celebrar Y mañana hay vacación Que lindo Que lindo es el fútbol Si no Sarvi No tampoco Que quede ahí No habría fútbol Si no Sarvi En nuestros medios Son muy criticados Pero también Están muy abandonados Por nuestras autoridades Se despide más Y no se le da nada Balón de Memo Por la día Sarce la tiene Se saca el portero No pudo cambiar Se le fue el balón Se le fue el balón Sobre línea terminal Tendrá que hacer La pelota en favor Del conjunto De Canadá Que cerca estuvimos Del cuarto gol Estamos perdonando Solo Buen balón De Memo Rivera Sintió la salida De Forres Toca sobre la derecha Pero con mucha fuerza Vean a Forres Le grita A todos sus compañeros Que vayan al frente Que se metan en el partido Vean el servicio Arranca bien Tiene todo Para marcar el cuarto Pero el pique Es demasiado fuerte Que lástima Atención Va Grey Forres A buscar un centro Al área Es un arquero gigante Allá está Grey Forres Al borde del área Presiona Canadá Bien Castro Franco Pelota rebotada Quiere jugar Grey Forres La pide atrás Balón al centro Bien Valencia Peligoso 6 pies 5 pulgadas Definitivamente Y le pide explicaciones Randy Samuel Le dice Que pasa Tranquilo Bueno Si no pueden ustedes Voy yo Y el arquero También quiere lucir Sobre el final del partido Grey Forres Se fue a jugar Como nexo Como volante de llegada Y a buscar el juego aéreo Nos estamos sacando una Definitivamente El 3 de noviembre Perdimos 1 por 0 Y luego el 15 de diciembre Perdimos 2 por 0 Con Armando Contreras Palma Y con Miloban Empatamos 0 por 0 El 6 de abril Y ahora estamos Ganando 3 por 1 Es el partido número 3 Entre salvadoreños Y canadienses Todos oficiales Y el décimo En una eliminatoria mundialista Canadá tiene 7 victorias Hasta el momento 3 son del salvador Esta sería Eugenio con la camisa azul y blanco Ahí está el doctor Armando Calderón Sol Y también el señor Ronald Calvo Gerente de Canal 4 en El Salvador Feliz el viernes Hoy domingo También Sigue la fiesta Vamos a ver aquí la repetición Esta jugada Justo cuando apareció Raúl García Para embolsar Incluso tenía muy cerca La cobertura de Israel Castro Franco Hacíamos apenas 12 empates En los partidos Oficiales Apenas habíamos ganado 1 por 0 A nivel olímpico Aquí En 1991 3 por 1 Y por cierto Iraeta marcó un gol En aquella selección Aquí está Raúl Díaz Arce Atención a la llegada De Bemos Rivera Clay Forrest En el fondo Para quedarse con el balón Faltan 7 minutos Para terminar Este partido El salvador Momentáneamente Empatando el segundo lugar En la hexagonal De CONCACAF Con los Estados Unidos 100 fuegos Para Israel Castro Franco Pricer en la marca La de espaldas A la selección Cuando le entrega la pelota Vean Bumburi Bumburi Hombre originario De Guyana Actuado Casi cerca de 100 partidos Con la selección Canariense Pricer Golpe esquizólido El público comienza Comienza a celebrar Cuando estamos A 5 minutos Para terminar el partido Martin Nash La tiene por Canadá A sacar la centralización La va a buscar Bumburi Cierra bien Iraeta Al igual que Blanán Vicevis La pelota en el campo Canariense Aún abandona Tienen que dejar atrás Para Forrest Y este puede despejar Comienza El desplazamiento De los Antimotines Todo parece indicar Que el presidente De la república Bajará al Camerín Ya necesita Ya necesita un ascensor Este estadio Con esos 4 niveles De palco que tiene Y con la administración De esa Creo que sería La recomendación Propicio Bueno 5 minutos Y estamos cumpliendo El objetivo El primero 3 puntos más En casa Vimos el resumen De goles Estos son el El 2 a 1 Y el 3 a 1 Renderos Y 100 juegos Demer lo adelantó Al Salvador Y Bumbur Y empató Por Canadá Y le ganamos La serie a Costa Rica Y se la estamos Ganando a Canadá Aquí Anticipa bien Valencia La tiene Díaz Arce Vamos a ver Si conseguimos el cuarto La aguanta Raúl La aguanta Raúl Al espacio Busca con Israel Castro Franco La persigue Aparece Craig Forrest La cobertura de Randy Samuel La soltaba Forrest Pero al final se repuso Y cambia rápidamente Sobre el sector izquierdo El público El público no se mueve El público va a celebrar Nada más es cuestión De 4 minutos La historia se remonta Aquí está el público Se ven ustedes Un gran aliado De la selección nacional Muchas felicidades Se han portado muy bien Vamos a ver aquí La repetición El pase de Raúl Díaz Arce Para Israel Castro Franco La cobertura De Randy Samuel La aparición de Craig Forrest También En el fondo Bolo de Narducci Totalmente desarmado Bruno Y Milovan pide Que el público levante Bueno aquí entusiasmante Y cada vez llamando A la gente A meterse más en el partido Esto fue una fiesta Así que También en equita camisa Y comienza a levantar Sus brazos Y impulsar a la gente Así que todos listos Esto parece que va A terminar de celebración Adelante compañeros Ojalá y el público Se mantenga quieto Sin salirse De las gradas Ahí está William Alexander Renderos Y la está Desde la marca de Bumbury Toca 100 fuegos Bien Ahí hay que tener la pelota No entregarla al rival Ahora Hernández Sobre la derecha Y la perdimos Certero como de costumbre Certero como de costumbre Definitivamente Todo el mundo conoce La amplitud de su fútbol Dos minutos Para que esto termine Dos minutos Y A estar pendientes Del choque En el estadio De la Reina En Kingston Un empate Entre Jamaica Y Costa Rica Y bueno Domingo Clave Ya tocó sin fuego Buena pelota Para Castro Franco Atención Aquí está El equipo Sabadoreño De Memo Para Castro Franco Va a dejar para Biazarce El toque Gol 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 del Salvador Gol de Raúl Ignacio Biazarce Faltado el gol Gol de Raúl Faltado el gol De Raúl Ignacio Biazarce Y es el 4 a 1 Arriba el Salvador Sobre Canadá Impecable Soberbio Inobjetable El Salvador Está ganando Y está ganando bien Con el fútbol Que este público Y que 6 millones De salvadoreños Esperábamos ver El Salvador 4 Ganaba 1 Vean la acción Se duerme Randy Samuel Llega Castro Franco Toque reemplazado Y ahí está Raúl Ignacio Díaz Arce Para poner Lo último En esta fiesta Del fútbol En El Salvador Minuto 44 La tapa Al pomo Que gran victoria Es el gol Es el gol Número 23 De Raúl El gol Número 23 De Raúl Y a Sarce Vistiendo la camisa Azul y blanco Es el máximo Romperredes Vamos a ver Aquí la repetición Aquí la repetición Superando Israel Castro Blanco La barrida De Samuel Y quien más Nuestro máximo Realizador Ganamos 4 por 1 Vamos a esperar La repetición Aquí está nuevamente Mientras hay algunas situaciones Que se están produciendo En el banco Del equipo nacional Lo va a comentar En algún momento Elber Polanco Último minuto Los jugadores Están de pie Todos se confunden En abrazos Unidos El público pide El final del partido Oye Bumburi Le lanzó de todo A línea Le dijo de todo No habla inglés No marcó la falta Y se molestó Alex Bumburi Toca la selección El público de pie Victoria inobjetable Sin dudas Al fin Sabía que tenía que llegar Ese día De no tener que pedirle Al árbitro el final De ganar De manera cómoda Amplia Tranquila Y ese día Es hoy domingo 14 de septiembre Fiesta futbolística En El Salvador Y que manera Hubo de todo Buen futbol Un equipo que se mandó Frente a un cuadro Con una fortaleza física Impresionante Pero La pelota abajo Fue nuestra Y el futbol Esta tarde En El Cuscatlán La puso La azul y blanco Las cámaras Sobre Mario Escobar De Guatemala Va a pitar el final Va a pitar el final En cualquier momento Ha dado ya un minuto Está añadiendo El árbitro guatemalteco La reventamos A campo rival Y se acabó Se acabó En El Cuscatlán El Salvador 4 Hemos prometido Ganado 1 Vamos a cancha Y entrevista Y ganamos Fue muy merecido Y bueno Esto es un regalo Para todo el pueblo El Salvador Este es el profesor Jorich Todas esas declaraciones El equipo también Ha saltado aquí Celebrando lo grande Vamos a interrumpir A más gente Aquí viene Sergio Valencia Vamos a tratar de conocer Un poco más de reacciones William Renderos Y la ETA William 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 Vamos a hablar aquí Con la gente Del equipo salvadoreño Muchas lágrimas Por parte de William Acá Mucha gente Aquí viene La otra opción Raúl Felicidades Se cumplió Y se quedó bien Bueno En primer lugar Gracias por dame La oportunidad Y realmente Este triunfo Se lo dedicamos A la afición Que tuvo confianza En nosotros No es difícil Pero El primer tiempo En el segundo Se nos abrieron las puertas Y realmente Supimos aprovechar Bueno ¿A quién le dedica Esta victoria? A la afición ¿Qué tal Sobre todo el equipo En la cancha ¿Cómo lo viste? Bueno Realmente De antemano Teníamos mucha confianza En este partido Lógicamente Comenzamos ganándolo Y nos empataron Dudamos un poquito Pero luego nos repusimos Y prácticamente Todo el segundo tiempo Fue el salvador Gracias a Raúl García Vamos a esperar A más gente En el equipo nacional Por acá Está William